Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Vayan colocando su asistencia, por favor. Buenas tardes, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, profes. Buenas tardes. ¿Y los demás no han entrado, no? No. Bien, Minerva ya está entrando. Voy a mandar al grupo mensaje indicando que ya empezamos la clase. Ya mandé un mensaje al grupo. Luna Fernández está en la sala de espera. Bien. Primero a decir presente en esta clase fue Maite. Seguida por Isabela Ávila, Marco Antonio Menese, Olivia Monserrat, Minerva Aria, y Sergio Montero. Bien. Asistencia guardada hasta Sergio Montero. Ya está. Bien. Entramos al sexto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Iker. ¿Ya pusiste tu asistencia? Profe, no puse todavía. Ya, escriba su asistencia, ya. Bien. Ya. ¿En qué página quedamos, Maite? En la... Bruna Fernández ha dicho presente. Cuarenta y dos. ¿Cuánto? No. En la ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. O sea, en la ciento cuarenta y dos. Ya. Lo quedamos en la página ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y siete. Sí, tiene razón. Esas divisiones las tenían que completar ustedes, ¿no? Las que no hicimos las tenían que hacer ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque hicimos varias divisiones en clase, ¿se acuerdan? Hicimos varias. O hacemos alguna más. Sí, profe. ¿Hacemos alguna más, Marco Antonio? ¿Cómo, profe? ¿Hacemos algunas más divisiones o las completan ustedes las que faltan? Hagamos una... Algunas más, profe. A ver, ¿cuál? ¿Cuál, Marco Antonio? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Puede ser la... Profe, puede ser la ocho? La ocho. Ya. Aquí está la ocho. Bien. Voy a ampliar esta página para poder ver mejor. Ocho. Aquí está. Bien. Empezamos. Ocho. Ya. Ahora, vamos a empezar. ¿Por cuánto vamos a multiplicar 37 por 10, por 20, por 30? ¿Por cuánto? Por 30, profe. Por 30. 30. 30, ya. Por 30, profe. Entonces, por 30. Anotamos el 3. Y el 0 lo voy a pintar de color. Rojo. Este cerito lo voy a colocar debajo del 2. Debajo del 2. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ahora ya no es 30. Ahora es 3. 3 por 7. 21. 21. Coloco 1. Llevo 2. Llevo 2. 3 por 3. 9. 9. 9 más 2. 11. 11. Y me salió 1110. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1110. Ahora vamos a restar, niños. Vamos a restar. 2 menos 0. 2. 2. 3 menos 1. 2. 2. 7 menos 1. 6. 6. 7 menos 1. 6. 6. Entonces, el residuo me dio 6.622. Y 6.622 es mayor que 37. Quiere decir que se puede seguir dividiendo. Ahora, un número más grande que 30, Isabela. 20. 50. 50. Anotemos 50. 5. Y el 0 con color rojo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Valeria Vanega. Ya. Entonces, este cerito del 50 lo anoto debajo del 2. Ahí lo anoto debajo del 2. Y ahora ya no es 50. Ahora es 5. 5 por 7. 35. 35. Coloco 5. Llevo. 3. 3. 5 por 3. 15. Más 3. 18. 18. Anotamos el 18 aquí. Ahora vamos a restar. Vamos a restar. 2 menos 0. 2. 2. 2. 2. 2 menos 5. No se puede. Me tengo que prestar 1 del 6. Y el 6 ya no es 6. Ahora se vuelve 5. 12 menos 5. 7. 7. 7. 7. 5 menos 8. No se puede restar. Me presto del 6. Me presto 1. Y el 6 se vuelve 5. Ahora se volvió 15. 15 menos 8. 7. 7. Y 5 menos 1. 4. 4. Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora. ¿Por qué número? 5. A ver. Perdón. Perdón. A ver. Perdón. ¿Qué tal por 80? ¿Qué tal por 80? ¿Qué tal, niño, si multiplico por 100? ¿Qué creen ustedes? Si multiplico por 100. Wow. Profesor. ¿Ya? ¿Sí? Yo le puse varios 30. No sé si estará. Ya. Igual tiene. Igual tiene. Igual tiene que salir el resultado, Isabela. Ya. Igual tiene que salir. Bien. Estoy multiplicando por 100. No lo borra Isabela. Ahorita vamos a ver el resultado. Estos 12 editos, ¿a dónde lo anoto? Debajo de. Debajo de 2. 7. 7. Ya. Y ahora ya no es 100. Ahora es 1. 1 por 37. 1 por 7. 7. 7. 1 por 3. 3. Y ahora vamos a restar. 2 menos 0. 2. 2. 7 menos 0. 7. 7. 7 menos 7. 0. 0. 4 menos 3. 4 menos 3. 1. 1. 1. Y sigue siendo grande. Entonces. si multiplicamos por 20. A ver. Vamos a ver por 20. Por 20. Este cerito del 20 lo coloco debajo del 2. y ahora ya no es 20. Ahora es 2. 2 por 7. 14. 14. Llevo 1. Llevo 1. Llevo 1. 2 por 3. 6. 6. Más 1. 7. 7. Ahí está. Vamos a restar. 2 menos 0. 2. 2. 7 menos 4. 3. 3. 3. 0 menos 7. No puedo restar. Se puede. Presto. 1. Y este 1 se vuelve de 6. 10 menos 7. 3. 3. Y ya estamos, miren, finalizando el ejercicio. Vean cuánto. 10, profe. No, profe, no. De 10 no. De 10 se pasa. Ajá. De 9. De 9. A ver, de 9, de 9, de 9, de 9, de 9. Antes de hacer la multiplicación por 9 niños, voy a acomodar estas cifras, ya. Voy a acomodar esas cifras. Lo voy a colocar ahí debajito para después poderlo sumar y que no pueda tener ese problema de sumar, ya. Un ratito. Ahí. ¿Ya? Unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Bien. Dice Leo que tengo que multiplicar por 9. Por 9. 9 por 7. 9 por 7. 63. 63. 63. 63. Anoto el 3 y llevo 6. 6. 9 por 3. 27. Más 6. 33. ¿Se puede restar? No, profe. No, profe. No, profe. No se puede. No se puede. Entonces, no es de a 9. ¿De a cuánto? De a 8. De a 8. De a 8. 8. 8. 8 por 7. 5. 5. 5. 5. 6. 6. Llevo 5. Llevo 5. 8 por 3. 8 por 24. 24 más 5. 29. 29. Ahora sí se puede restar. Hace rato no se podía porque el número era mayor que 332. Menos. 2 menos 6. No puedo restar. Me presto del 3. 1. Y este 3 queda ahí. 2. 12 menos 6. 6. 2 menos 9. No puedo restar. Me presto del 3. 1. Y este 3 queda ahí. 2. 12 menos 9. 3. 3. Y 2 menos 2. 0. Ahí está. El residuo. ¿Cuánto es el residuo? 36. Ahora el cociente. Tenemos que sumar el cociente. Tenemos que sumar el cociente. 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 8. 8. 8. 3 más 5. 8. 8 más 2. 10. 10. 10. 10. Coloco 0. Llevo 1. 1 más 1. 2. 2. ¿Y cuánto es el cociente? 208. 208. 208. Entonces voy a anotar ahí abajito la respuesta. Cociente igual a 208 y residuo igual a cuánto? A 36. Y el ejercicio terminó. Profesora, a mí me salió el cociente 184 y el residuo 14. A ver, Isabela, hay una forma de verificar si esa respuesta está bien o está mal. La única forma de verificar. ¿Cuánto te salió el cociente, me dijiste? 184. 184. ¿Y cuánto te salió el residuo? 14. Vamos a ver si esa respuesta está bien o está mal. Porque ambas respuestas tienen que ser las mismas, no puede variar. Este 184 lo voy a multiplicar con 37. ¿Ya? Entonces anoto aquí verificación. Vamos a hacer la verificación de Isabela. ¿Ya? Verificación. Multiplicando. 184. Por 37. 7 por 4. 28. Llevo 2. Llevo 2. 7 por 8. 56. Más 2 son 58. Coloco el 8. Llevo 5. Llevo 5. 7 por 1. 7. 7 más 5. 12. Anoto 12. 12. Bien. Voy con el 3. El 3 está en la posición de la decena. Y el 3 significa 30. Y ahí está su cerito el 3. 3 por 4. 3 por 4. 12. 12. Anoto el 2. Llevo 1. 3 por 8. 24. Más 1. 25. 25. Quiero decir que aquí es 25. Anoto el 5. 5. Llevo 2. 3 por 1. Me da 3. 3 más 2. Son 5. Anoto el 5. Y ahora sumo esas dos cantidades. Las voy a sumar. 8 más 0. 8. 8 más 2. 10. Coloco 0. Llevo 1. 1 más 2. Son 3. Y 3 más 5. Son 8. 1 más 5. Son 6. Ahora le voy a sumar el residuo. 14. Le voy a sumar el 14. Y me tiene que dar 7.732. 8 más 4. Son 12. Llevo 1. 1 más 1. Son 2. 8. Y 6. Isabela. Salió 7.732. No, profe. Entonces tu división está mal. Bien. Ahora vamos a hacer la verificación de la división que yo he hecho. Ya. Vamos a hacer la verificación de la división que yo he hecho. ¿Cómo se verifica, Lucía? ¿Qué tengo que multiplicar? Se multiplica el divisor con el cociente. ¿Y quién es el divisor? 37. 200. Ya. 208. ¿Por cuánto? 208 por 37. A ver, ahora vamos a multiplicar. Rápido lo voy a multiplicar. 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 0, 0. 0 más 5, 5. 7 por 2, 14. Le toca 3. ¿Podemos dejar un espacio o podemos colocar 0? Depende de ustedes. ¿Ya? Voy a dejar un espacio. 3 por 8, 24. 4. 4. 4. 4. Llevo 2. 3 por 0, 0. Más 2, 2. Anoto el 2. 3 por 2 me da 6. Ahora voy a sumar. El 6 lo bajamos. 5 más 4, 9. 4 más 2, 6. 1 más 6, 7. Ahora le voy a sumar a ese resultado el residuo. Y mi residuo es 36. Le voy a sumar el 36. Sumo. 6 más 6, 12. Llevo 1. 1 más 9, 10. 10 más 3, 13. Coloco 3. Llevo 1. 1 más 6 son 7. Y el 7 lo bajo. Y me salió 7,732. Sí, profesor. Entonces, mi división está bien. Ahí está la verificación. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Yo sí tengo una pregunta. A ver, pregunte. ¿De dónde salen los números 30, 50, 128? Tiene que salir de la cabecita, Valeria. Hay que tantearle más o menos para ir acercándose a este 7,732. Ah, este, profe. Ah, ya, profe. Sí, Leo. No podemos hacer la división un poco más corta, o sea, se puede, Leo, se puede, se puede. ¿Quieren que la haga más corta? ¿Quieren que la haga más corta? Sí, profe. Ya, miren, más corta, más corta. Vamos a hacer más corta. Miren, miren. Pero hay que pensar, Leo. Hay que pensar. Ya, es pensando acá. Entonces, no vamos a multiplicar por 30, ¿ya? Vamos a multiplicar por 100. ¿Qué les parece? En vez de 100, por 200, ¿les parece? ¿80? Por 200, Leo. Por 200, ¿qué tal? Si empiezo por 200, ¿estará bien? ¿Hucho? A ver, por 200, Leo. ¿Qué hago con los dos, ceritos, Leo? La noto. Debajo del 3 y del 2. Y ahora ya no es 200, ¿no ve, Leo? Ajá. Ahora es 2. Multiplicamos. ¿2 por 7? 14. Anoto 4 y llevo 1. ¿2 por 3? 6. ¿Más 1? 7. Y mira, casi, casi le acertamos. Entonces, restamos. Vamos a restar, Leo. Vamos a restar. 2 menos 0. 2 menos 0. 2. 2. 3 menos 0. 3. 3. 7 menos 4. 3. 3. 7 menos 7. 0. 0. No anoto el 0. Ahora, ¿por cuánto, Leo? Este, 9. 9. Entonces, voy a multiplicar por 9. 9 por 7. 63. Anoto el 3. Llevo 6. 9 por 3. 9 por 3. 9 por 3. Más 6. 33. ¿Se puede restar, Leo? No. No. Entonces, no es por 9. ¿Por cuánto? De a 8. 8. 8 por 7. 56. Anoto el 6. Llevo 5. 8 por 3. 24. Más 5. 20. 29. Ahora sí, se puede restar, Leo aguanta. Vamos a restar. 2 menos 6. No puedo restar. ¿Qué hago? Me presto. ¿De quién? Del 3. Y el de 3 se va a volver, ¿qué? 2. 2. 12 menos 6. 6. 2 menos 9. ¿Puedo restar? No se puede. Me presto 1. ¿De quién me presto? Del 3. Del 3. Y ahora el 3 se vuelve 2. Ahora resto, Leo. 12 menos 9. 12. 3. 3. ¿36 es menor que 37? Sí. Se acabó la división. Entonces, sumamos, Leo. Sumamos estas dos cantidades. ¿Cero más 8? 8. 8. El 0 lo bajamos y el 2 lo bajamos. ¿Y cuánto es el cociente? 208. 208. Anotamos. El cociente es igual a 208 y el residuo es igual a cuánto? A 36. ¿Y es lo mismo que la anterior división? Sí. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Que la hice más corta. Pero hay que pensar, ¿no, Leo? Bien. ¿Pregunta? No, pero. Ya. A ver, las 7. Pues, solvamos la, las 7. ¿Por cuánto? Sí. ¿Cuál es el número que se va a acercar a 5400? ¿Qué? 80, 80, 80, 80, 80. ¿80? 80, dice, ¿no? Ya. Bien. Anotamos. Ah, sí. No, sí, no, sí, no, sí. ¿Quién se pasa? Se pasa. Se pasa. Se pasa. 10, 10, 80, dijo el compañero. ¿Será que se pasa con 80? ¿Qué dicen ustedes? A ver, probemos. Si no, si se pasa, lo borramos. 80. Vamos a probar con 80. Es 50. A ver, vamos a probar con 80, Leo. Vamos a ver si se pasa o no se pasa. ¿Ya? Vamos a ver si se pasa, Leo. No, con 60. Un ratito, Elías. Vamos a ver si se pasa. ¿Ya? Vamos a ver si se pasa. Este cerito. Elías, ¿hace cuánto entraste? Este cerito lo anoto acá. Ahora, multiplico. 8 por 3, 24. Llevo 2. 8 por 8, 64 más 2, 66. Se pasó, niño, se pasó. Mira, con 50. Entonces, no es 80. Es 50. A ver. Es más rápido, con 60. 60, dice Elías Ayrton. A ver, veamos si es verdad. Todo que es verdad. A ver, vamos a ver si es verdad. Este cerito lo anotamos abajo, ¿no ve? Sí. Ahora ya no es 60. ¿Ahora qué? Sí. 6. No creo que es con 60. 6 por 3. 20. 18. Llevo 1. 6 por 8. Sí. 48. 48. 48 más 1. 49. 49. No se pasó. ¿Qué quiere decir? Que se puede restar. Se puede restar. 3 menos 0. 3. 3. 0 menos 8. No puedo restar. Me presto 1 de 5. 4. 4. Y el 4 queda en qué? 3. 9. Sí. 10 menos 8. 2. 2. 3 menos 9. No puedo restar. Me presto 1 de quién? Del 5. Del 5. Y ese 5 se volvió 4. Se volvió 4. 13 menos 9. 4. 4. Y 4 menos 4. 0. 423 es menor a 83. No. Te puede dividir. Entonces, hay que seguir dividiendo niños y niñas. Hay que seguir dividiendo. ¿De a cuánto? 5. 5. 5. 5. A ver. 5. 5 por 3. 15. 15. Llevo 1. 5 por 8. 40. 41. 41. Se puede restar. Vamos a restar. 3 menos 5. No se puede. No se puede. Me presto 1. Del 2. Y este 2 se vuelve 1. Ahora se volvió 13. Menos 5. 5. 8. 1 menos 1. 0. 4 menos 4. 0. 0. 8 es menor que 83. Sí. La división terminó. ¿Quién es la respuesta, Maite? ¿El cociente en cuánto es? El cociente es... Ah, nos olvidamos sumar, ¿no? Nos olvidamos sumar. ¿Cuánto es el cociente? 65. 65. Entonces, voy a anotar el cociente. Cociente 65. Y residuo... 8. 8. Y ahora, ¿cómo sé que eso está bien? Voy a verificar, ¿ya? Voy a verificar aquí abajito. ¿Listo? Ahí abajito voy a verificar, ¿ya? Verificación. Verificación. Profesor, todavía no terminé. Ya. Estoy haciendo la verificación, Aigín. Para verificar, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el 83 con el 65. 83 con 65. A ver, multipliquemos entonces. 3 por 5 o 5 por 3. Sí. 15. Llevo 1. 5 por 8. 40. 40. Más 1. 41. 41. Le toca al 6. Pero el 6 está en la posición de la decena. Tiene un cerito. 6 por 3. 18. Llevo. 1. 6 por 8. 48. Más 1. 49. 49. Ahora, sumo esas dos cantidades. Las voy a sumar. 5 más 0. 5. 5. 1 más 8. 9. 4 más 9. 13. Llevo 1. 1 más 4. 5. 5. Y a ese resultado, a 5,395, ¿cuánto le tengo que sumar? 8. 8. Sumémosle 8. 5 más 8. 13. Llevo 1. 1 más 9. 10. 10. Coloco 0. Llevo 1. 1 más 3. 4. 4. Y el 5 lo bajamos. Y este 5,403, ¿es el mismo que está acá? Sí. Sí. ¿Quiere decir que la división está bien o está mal, Bruna? ¿La división está bien o está mal? Bruna. Está distraída, Bruna. Está distraída, Bruna. Está distraída, Bruna. Me salió 5,403, Bruna. ¿Me salió el dividendo? Sí. Entonces, ¿esta división está bien o está mal? Está bien. Está biencísima. Ejercicio terminado. Profe, disculpe. ¿Qué hora que podemos hacer la 6? Espera un ratito. Que termine de copiar los compañeros. ¿Listo? Que termine de copiar los compañeros. Profe, si hacemos el 4 para enviárselo. Profe. Profesor, ¿podemos hacer la 13? La 13. ¿Qué tal si ustedes lo hacen y yo reviso? Sí, profe. Empecemos. Ya, bien. A ver, resuelva. ¿El 4 o el 13? A ver, resuelvan. Cualquier ejercicio. El 13, profe, yo voy a hacer. A ver, resuelvan el 13. Todos el 13. Ya. Todos resuelvan el número 13. Ahí me voy a dar cuenta si están entendiendo o están con problemas. El número 13. Profe, yo ya tenía la tarea hecho. A ver, Elía. A ver, pasame solamente la 13, Elía. Solo la 13. Ya. Solo la 13. ¿En su privado o en dónde? A mi privado, Elía. ¿La va a revisar, profe, en la clase? Claro. Voy a revisar y lo voy a mostrar aquí por pantalla lo que ha hecho Ayrton. Resuelvan, resuelvan. Profe, ¿cuál hay que mandarle a usted? La 13. La 13. Esta que voy a llevar. Esta de acá. Esta resuelvan. Esta de acá. Profesor. Sí. La verificación primero se hace con el cociente. Se multiplica con el cociente y con el que vamos a dividir. Y después el resultado se divide con el residuo. Se suma. ¿Se suma con el residuo? Se suma con el residuo, Isabela. Pero ya. Esa es la verificación mía. ¿Se suma con el residuo? Estoy esperando el día. ¿Se suma con el residuo? Sí. ¿Se suma con el residuo? Sí. ¿Se suma con el residuo? Sí. ¿Se suma con el residuo? a ver si estoy revisando el día dame un tiempito por favor ya estoy revisando y ahorita si está bien lo proyectamos dame un tiempito ya bien el día quien te lo hizo el día ya el día aquí está ahí está miren niños el día multiplicó por cinco lo voy a explicar acá con el lapicito cinco por tres quince llegó uno cinco por uno cinco más uno seis cinco por nueve cuarenta y cinco el día restó cinco mil quinientos cuarenta menos cuatro mil quinientos seinta y cinco y eso le dio novecientos setenta y cinco ahora el día multiplicó por uno uno por tres tres uno por uno 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 por nueve nueve cinco menos tres dos siete menos uno seis nueve menos nueve cero o sea que el cociente final es seis y el residuo sesenta y dos división terminada no sé yo la acabo yo la acabo de hacer y y es lo mismo lo que he hecho yo igual lo mismo ya profe yo también se la mando profe y alguien lo hizo directo con el seis profe yo también lo hice lo mismo pero alguien hizo directo con el seis yo estoy intentando con cincuenta con cincuenta no se puede profe yo estoy intentando profe amigo está bien lo mismo con cincuenta no se puede con cincuenta se pasa profe se lo mandamos o ya no ya no porque el día lo mostró bien ahora otra división una que no hayan hecho a ver lucía la quince profe la quince a ver por favor la quince la mando la quince por favor las niñas Ayrton déjala que trabaje un ratito tus compañeros mándamelo lo voy a revisar en privado pero no lo voy a mostrar ya profe pero no lo voy a mostrar ¿Quién es el setecientos sesenta y tres treinta y tres ochocientos ocho ¿Quién es el setecientos sesenta y tres setecientos sesenta y tres treinta y tres ochocientos ocho ¿Quién es? Ah Leo Bien ¿Profesor? Sí Yo la trece lo intenté con el seis y me salió setenta y dos ¿Sale lo mismo o no sale lo mismo? Sí Vale Tiene que salir niña Tiene que salir O sea que no sumo nada ¿Ve? Sí Con seis directos le sale residuo sesenta y dos Está bien Está bien Isabela Lo has hecho más directo Bien Estoy revisando el de Leo Aguanta Un ratito el día Ahorita lo voy a revisar Leo Cinco por cinco Veinticinco Veinticinco Llevo dos Cinco por siete Treinta y cinco Y dos Treinta y siete Bien Leo Mirad Apenas estoy leyendo su número Leo Tienes que escribir Bien Bien Leo Excelente Leo ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? Profe El miércoles Hice el quince Pues cofe ¿Verdad no? Ya vamos a ver El de Elías Profesor ¿Sí? A mí el quince Me salió Un ratito No diga la respuesta No diga la respuesta No diga la respuesta Que lo vamos a ver ¿Va a mandar punto? Pásenme en privado Isabela Pásenme en privado Por favor El profe va a mandar Punto de 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 Elías Ayrton Elías ¿Dónde estás Elías? Elías ¿Dónde estás Elías Ya le mandé Profesor Ya Este ¿Dónde está Elías? ¿Cuál hay que hacer? Elías Quiero hablar con Elías ¿Dónde está Elías? ¿Hizo algo mal? No Elías ¿Dónde está Elías? Elías No No ha ingresado No ha ingresado Elías se ha equivocado En restar 10 No 5 Me puso 7 Bien Profesor Disculpe Ya hice la 15 Ya Se lo voy a mandar Ya Elías se ha equivocado En restar Aquí le voy a colocar Te equivocaste En restar Le voy a pasar un privado Te equivocaste ¿Cuál hacemos el 4? Un ratito por favor Vuelve a entrar Ya Bien Creo que es Elías Sí Está entrando Bien Lujorelli Viruel de la vega Vamos a revisarle Lujorelli Profe En la quinta Se puede En sí Un ratito por favor Estoy revisando Lujorelli Un ratito ya Un ratito por favor Si estuvimos en el colegio Los atiendo Rapidingo Pero virtual Un ratito Algo raro Ahí en su división De Lujorelli Sí Un ratito Cuarenta Profe No No teníamos Ah Lujorelli Me mandaste La número 13 La número 13 Me mandaste Yo pensé Que era la 15 Profe No teníamos Que presentar No teníamos Que decir presente En mi chat Oye Sí Sí Me pusieron presente La primera hora Y ahorita También tienen que colocar presente Elía Hay un error En tu resta Elía Ayrton Sí Elía ¿Cuánto es Diez menos cinco? Cinco Diez menos cinco 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 ¿Y por qué pusiste siete? ¿Qué? ¿Por qué pusiste siete? En la número 15 Fíjate Tu primera resta Profe Ahí no hay diez Profe No Ahí no hay diez A ver Mira Cero menos cinco No se puede restar Elía Mira Elía Cero menos cinco No se puede restar Tienes que prestarte Uno del cuatro Es un seis Creo O sea Es muy Está mal Elía Bien Corrige por favor ¿En dónde Profe? ¿En qué parte Estaban? Ahí te lo voy a mostrar Elía Ya que tanto me dices En dónde Te voy a mostrar Dónde está tu error Dónde estás Profe ya se lo mandé Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Por favor Aquí mira Elía Esta es la quince Mira Cero menos cinco Siete Elía Cero menos cinco Siete No Profe Tienes que prestarte Uno del cuatro Y ese es diez menos cinco Y diez menos cinco No es siete Elía Aquí está mal restado Ahí está tu error Elía Bien Corrige ese error Elía Marco Ya Luz Morelli Me pasó el ejercicio Anterior Marco Bien El de Marco El Este que me mandó Leo Está bien hecho El de Leo Está bien hecho Miren la división de Leo Leo aguanta Y así Tiene que ser Ahí está Miren Cinco por cinco Veinticinco De apenas se ve el cinco Llevo dos Cinco por siete Treinta y cinco Más dos Son treinta y siete Coloco siete Llevo tres Cinco por ocho Cuarenta Cuarenta más tres Cuarenta y tres Ahí está Cuatro mil Trescientos setenta y cinco Entonces le resta Al cinco mil Doscientos cuarenta Y le sobró Mil ochocientos Sesenta y cinco Ahora Leo Multiplica por dos Dos por cinco Son diez Llevo uno Dos por siete Catorce Y uno quince Llevo uno Dos por ocho Dieciséis Más uno Diecisiete Ahora Leo resta Cinco menos cero Cinco Seis menos cinco Uno Ocho menos siete Uno Y uno menos uno Cero Entonces el cociente Es siete Y el residuo Es ciento quince Así es la división Y esta división De Leo Aguanta Está Bien hecha Y el de Ayrton El de Ayrton Se equivocó En restar Y en serio Montero Eliminó Su trabajo Eliminó Su voto Serio A ver De Marco De Marco Antonio Lo hice igual Que Leo A ver Vamos a ver De Marco Antonio Vamos a ver De Marco Antonio Bien Está correcto Marco Antonio El cociente Siete Y el residuo Ciento quince Lo hiciste Igual Lingo A le leo ¿No? Bien A ver Veamos Este de acá Este de quién Es De quién Es este Dora Aguilera ¿Quién es Dora? De Isabela Profe Ah de Isabela Bien Está correcto Isabela El cociente Siete Y el residuo Ciento quince Lo hiciste Igual que el de Leo Aguanta Profe Lo hice Ayer Ah Ayer lo hiciste Está bien Está correcto A ver Otra división El más difícil 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 El número Diez A ver El número Diez Bien Profe La botanía Tqui El menos El más difícil El más difícil El menos El menos Eh Lo hacim El más difícil Isabela, ¿me mandaste tú? ¿Me mandaste tú, Isabela? A ver, voy a revisar. Voy a revisar. ¿Cincuenta, Isabela, la primera? Sí, profe. ¿Será que cincuenta? A ver, cinco por siete, treinta y cinco, llevo tres, cinco por cinco, veinticinco, veintiocho. Este veintiocho, lo veo borroso, dos mil ochocientos cincuenta, dice Isabela. ¿Dos mil ocho cincuenta, dice? Sí, profe. Es que está borroso tu numerito. Siete. Isabela, ¿cuatro menos cinco se puede retar? No, me presto uno del cinco. Catorce menos cinco, catorce menos cinco es ocho, Isabela. ¿Será que catorce menos cinco es ocho? Es nueve. Nueve. ¿Y por qué le pusiste ocho, Isabela? Está mal restado. Corrija, niña. Está mal restado tu división. ¿Cómo, Leo? ¿Cómo, Leo? ¿Cómo, Leo? ¿Cómo va, Leo? ¿Puedo ir a tomar agua? Claro. Leo Aguanta dijo presente en el segundo periodo, Valeria Banegas, Elías Álvarez, Lucía Bejarano, Olivia Monserrat, Isabela Ávila, Iker, Minerva Aria, Ailín Uriel, Durán, Amelia Maciel, Maite Áñez, ya fue la última en decir presente. ¿Será que me puede poner presente? Que en la primera hora me olvidé de poner presente en el chat. A mí también. ¿Por qué no ha escribido usted, Tamar, tu teclado? No, pero es que me olvidé. Lucía Bejarano, ya está. A ver, mostrame, Elías. Y lo vamos a mostrar por la pantalla, Elías, ya. Vamos a revisar acá por la pantalla. Ya, profe, disculpe, yo igual ya se lo voy a mandar. A ver, mandámelo, Leo. Quiero ver. Primero voy a... Profesor y Marcos. Ya, primero voy a ver el trabajo de Elías, ya. Primero el de Elías. Bien, ahí está el de Elías. Y ahora vamos a revisar. Elías multiplicó por 70. Este 0 lo anotó acá. 7 por 7, 49. Está bien. Coloco 9, llevo 4. 7 por 5, 35 más 4, 39. Está correcta la multiplicación, Elías. Ahora procedemos a restar. 7 menos 0, 7. 4 menos 9, no puedo restar. Me presto 1 del 5 y este se vuelve 14. 14, 14 menos 9, me da 5. Este quedó en 4. Me presto del 4, 1. Queda en 14, menos 9. 14 menos 9, 5. Y 3 menos 3, 0. Está correcta, Elías. La resta es 557. Ahora, multiplicaste por 9. 9 por 7, 63. Llevo 6. 9 por 5, 45. 45 más 6, 51. Está correcto. Resto. 7 menos 3, 4. 5 menos 1, 4. 5 menos 5, 0. Y no anotamos el 0. Un ratito, Isabel, la estoy revisando. Entonces, el cociente es la suma de estos 2. 70 más 9, 79. Residuo 44. Correcto, Elías. Muy bien. Está correcta. ¿Punto por participación virtual? Sí. De esta te ganaste. La anterior no, Elías. ¿Ya? Ahora, Elías. No, porque se acuerda cuando usted pidió la... No es que pidió 3 fotos de una... ¿3 división? Sí. Ya. Marco Antonio Menéndez. Un ratito, Elías. Voy a revisar de tu compañero Marco. ¿Ya? Un ratito, por favor. Ahí está el de Marco. Vamos a ver cómo lo hizo Marco. Voy a revisar. Ya. El número 10. Marco multiplicó por 20. El 0 está acá. 2 por 7, 14. Llevo 1. 2 por 5, 10. Y 1, 11. 1140. Resta. 7 menos 0, 7. 4 menos 4, 0. ¿Y de dónde salió este 2, Marco? ¿De dónde salió este 2? Fíjate. 7 menos 0, 7. Está bien esa resta. Pero 4 menos 4 no es 2. Ahí estamos mal, Marco. 4 menos 4 es 0. Entonces ya te pillé un error. Tu error está acá. Sí, profe, ya me di cuenta. Aquí está. Y por ese error, tu división está mal. Bien. ¿Quién ha arrestado mal Marcos Meneses? Bien. A ver, ¿quién más hizo? No, pues se lo puedo mandar. A ver, mandame, Luz Aureli. Mandame. Pero me la voy a revisar con su live, por favor. Sí, sí, la voy a revisar en la pantallita. Pásame, Luz Aureli. Ya me llegó de Luz Aureli. Es de Maite, creo. Ah, ¿no es de Luz Aureli? No. Profe, todavía no se lo mandé, profe. Ah, yo pensé que era Luz. Maite, Añez. Ya. Es Luz, profe. Este es Luz o Maite. Los que terminaron se pueden salir, profe. A ver, ¿este es Luz o Maite? Profe, ya no lo haces. No, profe. Luces. Luz. Ya. Es Maite, profe. Ay, me confunde. A ver, la dueña de este ejercicio. Coloque su nombre. Coloque su nombre ahí abajito, por favor. Coloque su nombre. Profe, los que terminaron se pueden salir o no. Sí, Ayrton, un ratito, por favor, ya. Un ratito, Ayrton. Luz. Ahora sí sé que es de Luz. Bien, ahí está. Vamos a revisar el ejercicio Luz. Me confundieron hace ratito diciéndome que era Maite. Luz Oreni multiplicó por 70. Ahí está el 0. 7 por 7, 49. Llevo 4. 7 por 5, 35, más 4, 39. ¿Correcto? 7 menos 0, 7. 14 menos 9, 5. Este quedó en 4. Me presto. 14 menos 9, 5. Y este quedó en 3. 3 menos 3, 0. Ahora multiplica por 9. 9 por 7, 63. Llevo 6. 9 por 5, 45, más 6, son 51. Restando 7 menos 3, 4. 5 menos 1, 4. 5 menos 5, 0. Sumamos estas dos cantidades y me da 79 el cociente y el residuo es 44. ¿Correcta la división Luz? ¿Tú lo hiciste igual que el de Elía o te copiaste igual de Elía? Igual lingo el de Elía, ¿no? Bien. Sergio David Montero. Profe, no me copié, yo lo hice. Ya. Sergio David Montero, vamos a ver cómo lo hizo. Igual, igual, igual desarrollado que Elía Ayrton. Igual lo hice igual. Igual. Bien. ¿Y este quién es? Yo. Ah, no. Este de un estudiante de la mañana. Bien. Bien, niños. Una división más, la última. Y el primero que lo haga, se sale de la clase. Pero la división que le voy a dar va a ser uno de aquí. Profe, ya se lo mandé yo. Valeria Vanega, no me ha llegado. Ah, recién me llegó Valeria. Recién me llegó un ratito. Recién me llegó Valeria. Profe, es que quiero que me lo revise porque no le estaba entendiendo antes. Por eso quería que me lo revise y que me explique si está bien lo que yo puedo hacer. A ver, vamos a revisar Valeria. Vamos a revisar tu ejercicio. Ya. Multiplicaste por setenta. Este cerito lo anotaste acá. Ahora ya no es setenta. Ahora es siete. Siete por siete, cuarenta y nueve. Coloco el nueve, llevo cuatro arriba del cinco. Siete por cinco, treinta y cinco. Más los cuatro, son treinta y nueve. Ahí está tu treinta y nueve. O sea que cincuenta y siete por setenta había sido tres mil novecientos noventa. Restamos. Siete menos cero, siete. Cuatro menos nueve, no se puede restar. Me presto uno del cinco y este queda en cuatro. Ahora me formó el catorce. Catorce menos nueve me da cinco. Cuatro menos nueve no puedo restar. Me presto uno del cuatro y este quedó en catorce y el cuatro se volvió tres. Resto catorce menos nueve, cinco. Tres menos tres, cero. Está correcto hasta ahí Valeria. Ahora multiplicaste por nueve. Nueve por siete, sesenta y tres. Coloco el tres, llevo seis. Ahí está tu seis. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Más seis son cincuenta y uno. Ahí está tu cincuenta y uno. Restamos. Siete menos tres, cuatro. Cinco menos uno, cuatro. Cinco menos cinco, cero. Entonces, el cociente, Valeria, ¿cuánto es el cociente? Un cuarenta y cuatro. No, ese es el residuo, Valeria. ¿Cuál es el cociente? Ah, setenta y nueve. El cociente, Valeria Vanegas, es setenta y nueve. Y el residuo es lo que sobró. ¿Por qué lo pusiste al revés, Valeria Vanegas? Siete, siete, treinta y nueve. Bien. Parece que te gusta ponerte las cosas al revés, ¿no, Valeria? Profe, le pasó lo mismo que a mí en la anterior clase. ¿Se acuerda? Al revés lo hizo Valeria, pero bueno. En la división está bien, pero su respuesta está mal. Está al revés. Ya. Ya, profe, gracias. Ahora, la última, la última división, ¿ya? La última división. La última división. La número... No sé si ya hemos hecho el cuatro. No, profe, no. Ya, el cuatro, entonces, el primero que haga, se sale de la clase. Profe, yo ya lo hice, ahorita se lo mando. A ver. Luz Jorelli, ¿usted me mandó? Luz Jorelli, ¿usted me mandó? Isabela, ¿tú me mandaste? Dice que sí. A ver, voy a proyectarlo por la pantallita, Isabela Ávila. Voy a proyectar tu ejercicio por la pantallita. Y lo voy a descargar para hacerlo más grande, porque se ve muy chiquitito acá. Muy chiquitito se ve. Profe, yo ahorita, ahorita se lo mando. Un ratito, por favor, un ratito, por favor, estoy abriendo el trabajo de Isabela ya. Un ratito, no puedo atender a dos. Un ratito, por favor. Un ratito. Ahora sí, ahí está. Ahora se ve grandote. Bien. Ahí está su cero, Isabela. Este cero del sesenta está acá. Ahora, seis por siete, cuarenta y dos. Está bien, su dos. Llevo cuatro. Seis por seis, treinta y seis, más cuatro, cuarenta. Correcto, Isabela. Sesenta. Por sesenta y siete, cuatro mil veinte. Ahora restamos. Cuatro menos cero, cuatro. Cinco menos dos, tres. Siete menos cero. ¿Cuánto es esto, Isabela? Siete, ¿no? Sí, creo que es siete, parece siete. Ah, siete, siete. Siete menos cuatro, tres. Ya. Ahora Isabela multiplica por cincuenta. Este cero está acá. Cinco por siete, treinta y cinco. Llevo tres. Cinco por seis, treinta. Más tres, son treinta y tres. Es correcto, Isabela. Sesenta y siete por cincuenta, tres mil trescientos cincuenta. Restamos. Cuatro menos cero, cuatro. Trece menos cinco, ocho. Y me presté uno del cuatro, del siete, que ahora es seis. Seis menos tres, tres. Y tres menos tres, cero. Trescientos ochenta y cuatro. Ahora Isabela multiplica por cinco. Cinco por siete, treinta y cinco. Está bien, llevo tres. Cinco por seis, treinta. Más tres, son treinta y tres. Restamos. Catorce menos cinco, son nueve. Me presté del ocho. Y este se volvió siete. Siete menos tres, cuatro. Y tres menos tres, cero. Sumamos. Cero más cero más cinco, cinco. Seis más cinco, once. Cociente ciento quince. Residuo cuarenta y nueve. Correcta tu división, Isabela. ¿Dónde está la respuesta? Te faltó la respuesta. La división está bien, Isabela. La división está bien. Ya, Elías Ayrton. Profe, yo se la mandé igual, profe. Elías Ayrton. Elías Ayrton. Elías lo hizo diferente. Veamos a ver si está bien el de Elías. El de Isabela está bien. ¿Cuánto es el cociente, Isabela? El cociente, profe, ciento quince. Ciento quince. Y vamos a ver cuánto sacó Ayrton. Ya, vamos a ver cuánto sacó Ayrton. Ciento quince. ¿Y el residuo? El residuo, profe, es cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Y Ayrton sacó cincuenta y uno. ¿Qué tal? Bien. Ayrton se ha equivocado en algún lado. Y lo voy a descubrir. Este Ayrton multiplicó por cincuenta. Este cero está acá. Cinco por siete, treinta y cinco. Llevo tres, cinco por seis, treinta más tres, treinta y tres. Está bien multiplicado Ayrton. Sesenta y siete por cincuenta, tres mil trescientos cincuenta. Restamos. Cuatro menos cero, cuatro. Cinco menos cinco, cero. Siete menos tres, cuatro. Y siete menos tres, cuatro. Correcto Ayrton. Está bien. Esta resta está bien. ¿Ya? Vamos con el segundo. Otra vez multiplicaste por cincuenta. Y otra vez tres mil trescientos cincuenta. Volvemos a restar. Cuatro menos cero, cuatro. Diez menos cinco, cinco. Este quedó en tres Ayrton. Tres menos tres, cero. Y cuatro menos tres, uno. Correcto Ayrton. Correcto. Y la resta está bien. Ahora multiplicaste por diez. Ahí está tu cero del diez. Uno por siete, siete. Uno por seis, seis. Restamos. Cuatro menos cero, cuatro. Quince menos siete, ocho. Me presté uno, pero del diez Ayrton. Me he prestado uno del diez, no del cero. Entonces, ese diez se volvió nueve. ¿Qué provee? Es que me olvide de empezar. Ese diez se volvió nueve. A ver, Ayrton, por favor, estoy con Ayrton. Estoy con Ayrton. Ese diez se volvió nueve. Nueve menos seis, tres. ¿Ya? Ahora voy a achicarlo un poquito esto para que se pueda ver. Ya. Quedó en tres. Ahora Ayrton multiplicó por cinco. Cinco por siete, treinta y cinco. Llevo tres. Cinco por seis, treinta, más tres, treinta y tres. Ahora cuatro menos cinco, no puedo restar Ayrton. Me presto uno. Del siete. Y el siete se vuelve, perdón, el ocho se vuelve siete. Catorce menos cinco es nueve, Ayrton. ¿Y por qué sacaste uno? Elías, catorce menos cinco es nueve. ¿Y de dónde te inventaste ese uno? Catorce, es que me chico. Ya. Yo también me inventé ese uno, Catorce. Entonces, el residuo está mal. Bien. Bien. Ya, profesor. Lo demás lo voy a revisar en privado, ya. Y en privado le mando sus puntos extras, ya. Nos vemos la próxima clase, niños. Profesor, ¿Puedo mandarle el ejercicio, ya? Sí, pásenmelo en privado, pásenmelo en privado y en privado le mando. Un ejercicio, profe, se los podemos mandar. Solamente el cuatro, solo el cuatro, solo el cuatro, ya, solo el cuatro. No, profe, me lo revisa, Lucía Garana. Profe, como me lo reviso, me lo, me lo, el día me lo va a revisar, ¿no? Sí, en privado, ya. Nos vemos la próxima clase, en privado, ya. Nos vemos, chau, chau.